Dr. Sean Murphy y el Dr. Michael Marvius, dos hombres excepcionales, con mucho en común, intuición, pasión y valor. Cada uno se empeña en hacer del mundo un mejor lugar. Cada uno a su manera. Ser un buen doctor se lleva en la sangre. Soy el Dr. Sean Murphy. Dr. Michael Marvius. No te pierdas la nueva temporada de The Good Doctor. Muy pronto por Sony y Marvius. Estreno 31 de marzo. Exclusivamente en cines.